Mi padre me contó que cuando era niño, salió con un amigo a caminar en el cañón. Él se adelantó y su amigo se quedó atrás en donde había una piedra muy grande. De repente escuchó que su amigo gritó, él corrió a buscarlo y lo encontró asustado con los pantalones abajo como si hubiera perdido la razón. Pasaron unos días y el joven no hablaba ni comía y empezó a enfermar de calentura y con el tiempo su estómago empezó a crecer hasta parecerse al vientre de una mujer embarazada. Un día el joven no despertó más, pues ya había muerto. Dice mi padre que cuando encontró al joven, le dijo que un hombre vestido de negro le hizo cosas malas. Volteó a ver si seguía por ahí y lo único que pudo ver era una sombra alejándose, metiéndose en el cerro. Él no habló del tema, pues le juró a su amigo no decirle a nadie lo que había pasado en aquel lugar. Gracias. 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 Gracias.